Pasé por esa calle por azar, en una puerta sentado había un anciano estaba llorando y un anciano no llora por nada me dije, estuve por pararme y preguntarle por qué pero seguí mi camino con dudas, por qué no me paré me pregunté mi conciencia no estaba tranquila y me puse a leer para olvidarle le regalé una sonrisa cuando lo vi, levanté mi mano y le saludé pero no me quedé muy tranquilo a ese anciano tenía que volver, llamé a la puerta al día siguiente me preguntaron qué quería, había un anciano en la puerta, quiero verlo mi padre falleció anoche, debe de ser usted el que mencionó mi padre en su diario me enseñó ese diario y en la última página leí una última frase que me sorprendió esta tarde sentado en mi puerta pasó una persona muy amable me saludó y me sonrió fue un regalo de la vida su sonrisa sí, fue un regalo de la vida su sonrisa pasé por esa calle por azar, en una puerta sentado había un anciano estaba llorando y un anciano no llora por nada me dije, estuve por pararme y preguntarle por qué pero seguí mi camino con dudas, por qué no me paré me pregunté mi conciencia no estaba tranquila y me puse a leer para olvidarle le regalé una sonrisa cuando lo vi, levanté mi mano y le saludé pero no me quedé muy tranquilo a ese anciano tenía que volver, llamé a la puerta al día siguiente me preguntaron qué quería, había un anciano en la puerta, quiero verlo mi padre falleció anoche, debe de ser usted el que mencionó mi padre en su diario me enseñó ese diario y en la última página leí una última frase que me sorprendió esta tarde sentado en mi puerta pasó una persona muy amable me saludó y me sonrió fue un regalo de la vida su sonrisa sí, fue un regalo de la vida su sonrisa